Los casos sospechosos acá de la libertad recién se van a confirmar hoy en día en la tarde. Sí, no se tiene todavía la confirmación o el descarte, está en proceso en el Instituto Nacional. Miren, yo he tenido la posibilidad de participar la semana pasada en la 62ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud que, como se comprenderá, ha tenido como uno de los temas muy importantes el tema de la pandemia. Y creo que hay dos ideas fundamentales que son de importancia para el país. La primera de ellas es que durante, digamos, los dos primeros meses de aparición de esta pandemia, la transmisión de casos ha sido entre países en el hemisferio norte. Es decir, de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a Canadá, o hacia Europa, España, Inglaterra, que se explica básicamente por los flujos migratorios, ¿no? Hay viajes constantes entre países, sobre todo en el hemisferio norte. Pero ya en las últimas semanas han empezado a presentarse casos en los países del hemisferio sur, como es el nuestro. Y la Organización Mundial de la Salud está poniendo una alerta muy importante por esta situación, porque en el hemisferio norte se está pasando al verano, y por lo tanto a condiciones climatológicas más delinas. Pero en el hemisferio sur, como es el caso de Perú, estamos pasando al invierno, y por lo tanto a condiciones climatológicas más severas. Y hay una recomendación en general de tener en cuenta este problema, porque ya sabemos en el caso del Perú, por ejemplo, además hay este fenómeno del friaje, que agrava la situación. Por lo tanto, la mezcla entre la epidemia producida por el virus de la nueva influenza H1N1 más las influenzas normales que hay en el invierno en el Perú puede crear una situación más complicada de lo que ha sido en países del hemisferio norte. Esta es la primera idea y el primer mensaje, y obviamente nosotros estamos tomando medidas de precaución frente a ello. Y en segundo lugar, la Organización Mundial de la Salud dice, ojo, no bajar la guardia, porque como se demuestra también, la gran mayoría de los casos vienen siendo casos leves y en buena hora. Pero la Organización Mundial de la Salud nos dice, esto podría cambiar, porque los virus tienen un comportamiento a veces errático y puede estar teniendo un comportamiento leve, pero no sabemos si en poblaciones donde hay mayor desnutrición o donde hay baja defensa, el virus puede incrementar su agresividad y puede transformarse en epidemias más agresivas. Entonces, no bajar la guardia y continuar con la... ¿Cuál es la posibilidad con que se está dando en el Perú? No, estamos respondiendo de acuerdo a como se van presentando los casos y como se ve, en todos los casos estamos logrando hacer el cerco epidemiológico. Este incremento, efectivamente, porque teníamos solo dos casos, ¿no? Hasta hace una semana y de repente han crecido y ahora tenemos 27. Este, pero gran parte de esos casos se explican por una sola situación. Es este grupo de estudiantes que viajó a República Dominicana y regresó y contaminado, digamos, y ha presentado los casos. Porque el grueso de los casos nuevos son de este grupo, incluyendo la mamá de uno de ellos o la trabajadora del hogar de uno de ellos o el hermanito del otro de ellos que se ha infectado, obviamente, por estos casos. Si logramos mantener el cerco, que es lo que estamos haciendo, para que no se contaminen más personas, creo que podemos garantizar que no se expandirá. Y miren ustedes, yo quiero remarcar lo siguiente. La primera ciudadana peruana, esta joven de 27 años, que viajó a Estados Unidos y regresó, una amiga vino hasta Trujillo, pero el primer caso quedó en Lima, ¿no es cierto? Y se confirmó que tenía la enfermedad. Ella notificó oportunamente, se le hizo el diagnóstico, se le dio el tratamiento, se hizo el cerco epidemiológico, ni siquiera el esposo se ha contaminado, viviendo juntos, porque se logró aislar, que usen mascarilla, desaparecieron todos los síntomas y le hemos dado de alta, y no pasó nada. Igual el ciudadano norteamericano que llegó de Dallas y que se fue a Arequipa. Este ciudadano, como el primer caso, y por eso es bueno la información que se viene dando, notificó inmediatamente. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa tomó las mismas medidas que habíamos previsto en el Ministerio de Salud, aisló el caso, se le dio el tratamiento, este ciudadano se ha curado totalmente, y ya se regresó a su país sano y tranquilo, y no pasó más. Entonces, es factible controlar la enfermedad si damos los pasos necesarios. Y necesitamos para eso, efectivamente, prevención, necesitamos los controles migratorios que ya se vienen haciendo, la información a todos los que llegan de fuera del país, pero dentro del país necesitamos las recomendaciones que ya hemos dicho, protegernos cuando estornudemos, cuando tosamos con nuestro pañuelo, con nuestra servilleta, lavarnos las manos frecuentemente, y luego notificar los cambios. El 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. ¿Una recomendación a por la parte del ministro? Ah, bueno, yo creo que es fundamental seguir peleando contra el tabaquismo. Esto es una de las medidas de prevención fundamental, justamente respecto a enfermedades de las vías respiratorias, porque sabemos que el consumo de tabaco no solo afecta a la persona que lo hace, sino también al entorno. Entonces, muchos niños se ven afectados cuando los padres fuman, o la madre fuma peor todavía si fuese en periodo de gestación. Entonces, yo creo que es un buen momento de recordar que estamos también en una campaña antitabáquica.